Muy bien, a todos ustedes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy del curso de geometría. El día de hoy vamos a trabajar el tema de polígonos. ¿Alguien sabe qué es un polígono? ¿Alguien tiene alguna noción de qué es un polígono? ¿Es una figura plana? A ver, vamos a preguntar alzando las manitos, ¿ya? Preguntamos alzando las manitos. Voy a colocar el título, tal cual. Título 3, polígonos, definición, diagonales, perímetros, suma de ángulos anteriores y exteriores. A ver, con sus palabras, no con lo que dice el texto o lo que hayas encontrado en internet. Con sus palabras, ¿quién sabe qué es el polígono? A ver, veamos, Jordani. Sí, me disculpe, el polígono, ¿puedes hacer una figura plana? Ya, es una figura plana. ¿Qué me dice Romina? Tiene como segmentos, así, sus lados. Tiene lados, ya. ¿Qué me dice Natsumi? ¿Es una figura que tiene muchos lados? Es una figura que tiene muchos lados. Ya se va acercando. Vamos a juntar figura plana que tiene muchos lados. Ya, ¿qué me dice Dago? ¿Es una figura que tiene cinco lados? ¿Solamente tiene cinco lados? A ver, ¿qué me dice Estrella? Es una figura que tiene, este, tiene lados, tiene, ¿cómo se llama, ángulos? Tiene lados, tiene ángulos, tiene vértices. ¿Qué me dice Ángeles? Tiene secuencias de segmentos. Ah, muy bien, ya se va complementando. Es una figura geométrica plana. Miren, qué bonito se va complementando la idea. Es una figura geométrica plana que está formada o tiene lados consecutivos. ¿Ya? ¿Algo más que adicionar, Austin? Bueno, yo sí, es una figura plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que cierran una región en el plano. Ah, ya, eso ya es una definición exacta, ¿no? Es una definición ya exacta, tal cual. Entonces, muy bien, a todos nuestros participantes, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene la noción de qué es un polígono. ¿Ya? Un polígono es una figura geométrica, sí, que tiene lados consecutivos. Pero para hablar de polígono proviene de la palabra polígono, ¿cierto? Poli significa varios. Entonces, pueden ser varios, varios lados, varios ángulos, varios vértices. Van a partir de una base. ¿Cuál vendría a ser esta base? La unión de tres, de tres a más segmentos. Si yo solamente coloco uno, entonces sería solamente un segmento. Si coloco dos, formaría un ángulo. Pero si coloco tres, ya tenemos un triángulo, es una figura cerrada. Justo me habían mencionado que tiene que ser una región cerrada, una figura cerrada. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que esta figura geométrica resulta de la unión de tres a más segmentos consecutivos. Pero que a su vez tiene que ser o formar una región cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que la parte inicial se va a unir con la final. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un polígono. ¿Te das cuenta? Si parto de este puntito, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cierra desde donde salió y llega a su punto inicial. Es por eso dice que tiene que ser cerrado. Porque si lo dejamos abierto ya no sería un polígono. ¿Ya? Ahora, ¿sus elementos cuáles son? Dentro de esos elementos tenemos los vértices. Tenemos los lados, que es de puntito a puntito. Los lados. Luego tenemos las diagonales que van a ser trazadas desde el vértice al lado opuesto. Mira, al lado opuesto interior. Va a pasar por el interior. En el centro, todo polígono tiene un centro de donde se va a trazar un radio, se va a trazar una altura. Y también podemos visualizar un ángulo interior, así como hay ángulos exteriores. Entonces, los elementos del polígono son vértices, lados, diagonales, ángulos, centros, radio. Y aquí tenemos el apoteo. ¿Ya? Hoy día nos vamos a enfocar solamente en los siguientes datos. Hoy nos vamos a enfocar, hoy, vuelvo a repetir, nos vamos a enfocar en los vértices, nos vamos a enfocar en los ángulos, nos vamos a enfocar en la diagonal y nos vamos a enfocar también en los lados. Ahora, otra cosita adicional que te voy a mencionar dentro de la parte importante, tanto el número de vértices como el número de lados van a ser iguales. ¿Ya? Recuerda esto. Si tengo cinco vértices, tendré cinco lados. Si tengo diez vértices, tendré diez lados. Y esos, a su vez, se van a representar por la letra N. Se van a representar por la letra N. N significa número de lados, ¿ya? N significa número de lados. Número de lados. Importante que lo tengas presente porque cuando vayas a encontrar N, ¿qué va a significar? Número de lados. Número de lados. Número de lados. Entonces, esto, anótalo para que no se te olvide. N representa el número de lados. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí tenemos los elementos y en qué nos vamos a enfocar. Ahora, vamos a ver la clasificación. En su clasificación, los polígonos se van a clasificar según su número de lados y según su forma. Según su número de lados tenemos. Si son tres lados, el triángulo. Cuatro, cuadrilátero. No cuadrado, cuadrilátero. Cinco, pentágono. Seis, hexágono. Siete, heptágono. Ocho, octógono. Algunos lo ponen octágono también. Nueve, nonágono. No está mencionado. Diez, decágono. Once, endecágono. Doce, dodecágono. Quince, pentadecágono. Y veinte, icosá. Esos son los, la clasificación según el número de lados para poder encontrar a un polígono. También hay otra clasificación. Sí, tenemos polígonos regulares e irregulares. Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. Hoy nos vamos a enfocar en los elementos mencionados y en esta clasificación según el número de lados. Ahora, también los polígonos tienen propiedades, propiedades o formulitas. A ver. Aquí se había desactivado un microfonito. Ya está. Estas propiedades o formulitas, ¿cuáles son? Tenemos la suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores en todo polígono va a ser de fórmula general, 180 por n menos 2. ¿Quién es n? Número de lados. Número de lados. Número de lados. ¿Ya? Esta formulita la colocas ahí arriba. Siguiente formulita. El nombre no es necesario porque te vas a guiar con la SI. ¿Ya? SI, suma de ángulos interiores. La siguiente es la suma de los ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores siempre va a ser 360. ¿Ya? 360. Mis, eso también lo notamos. Claro, aquí. Al postar y tener el medio, ¿ya? Tienes la suma de ángulos exteriores y en el medio el carrimito. ¿Por qué, mis, ahí? Porque te va a ayudar más rápido a encontrar tu fórmula. Y luego tenemos el número de diagonales totales. En este caso son los totales, ¿ya? Que va a ser n por n menos 3 y todo ello sobre 2. Ahora, hay una formulita adicional. No lo he colocado aquí. Pero lo vamos a colocar de esta manera, ¿ya? Vamos a colocarlo. Voy a escribirlo. Diagonales de un vértice, ¿ya? Diagonales de un vértice. Las diagonales de un vértice es igual a n menos 3. ¿Ya? Las diagonales de un vértice es igual a n menos 3. N menos 3. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos para que no se te olvide. Importante. Importantísimo. ¿Listo? ¿Hemos anotado nuestras fórmulas? Sí, mis. Sí, ya lo han hecho. Perfecto. Sí. Suma de ángulos interiores, 180 menos, perdón, 180 por n menos 2. Suma de ángulos exteriores, 360. Y cantidad de diagonales totales o número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2. Por último, las diagonales de un vértice. Por último, las diagonales de un vértice. Acuérdate. Un vértice. No varios vértices. Un vértice. Va a darse por n menos 3. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar, vamos a pasar a nuestro texto. Con estas formulitas que acabamos de anotar, vamos a trabajar nuestro texto. ¿Ya? Ahora, como primer punto que todos debemos de conocer es el perímetro. ¿Alguien sabe qué es el perímetro? ¿Me alza la manito? A ver. ¿Alguien sabe qué es el perímetro? ¿Me alza la manito? Tengo los mismos. A ver, acá hay un pequeño niño. Gabriel, ¿qué es el perímetro? La suma de todos sus lados. La suma de todos los lados. Muy bien. Leonel, entonces, si la suma de todos los lados es el perímetro, en el número 1, aquí tengo el pentágono, tiene 5 lados. Voy a ir colocando 5 lados para todos, ¿ya? Para que no te olvides. Pentágono tiene 5 lados. ¿Cuánto sería la sumatoria? Primero planteamos. ¿Ya? El perímetro, ¿qué va a ser igual aquí, Leonel? Sería 8 más 2 más 4 más 12 y más 14. Ya, muy bien. Vamos a sumar todo. Entonces, sería de esta manera. Mira, el perímetro es la suma de lados. Sería, bueno, lo coloqué en este orden. 4 más 12 más 14 más 8 más 2. Sí, es igual al perímetro. ¿Cuánto sería eso? Un ratito me voy a sumar. Ya, vamos sumando. ¿Cuánto sería? A ver, vamos, Leonel. Sería 40. Sería 40. Vamos a ver aquí. Muy bien. 40 centímetros es el perímetro. 40 centímetros es el perímetro. Entonces, así vamos a ir trabajando, ¿no? Sí se entiende, ¿cierto? El perímetro, entonces, es la sumatoria de lados. Matías, en la número 1 de color azul, el hexágono. Tenemos aquí un hexágono. ¿Cuántos lados tiene? Seis. Seis lados, perfecto. Tienes seis lados. Ahí está, tienes seis lados. Dime, Mati, ¿cómo voy a hallar el perímetro? Sumando 4 más 4 más 4 más 2 más 2 más 6. Muy bien, voy a sumar, voy a sumar todos los lados. 4 más 4 más 4 más 2 más 2 más 6, ¿ya? Es igual al perímetro. ¿Cuánto sale esto? Ya, no hay problema, yo te espero. ¿22? 22. 22 centímetros sería igual al perímetro. Muy bien. Sencillo, ¿no? Entonces, cada vez que vea un perímetro, voy a realizar la sumatoria de lados. Cada vez que vea un perímetro, voy a realizar la sumatoria de lados. Vamos a ir a la número 2. En la número 2 tenemos, dice ahí, ¿cuántas? O bueno, traza, ¿no? Dice, traza las diagonales que se puedan desde el vértice D. Primero, les había mencionado una formulita, ¿sí? Desde el vértice D, ¿cuántos vértices me están hablando entonces? Uno, dos, tres, ¿cuántos? ¿Cuántos vértices? Seis vértices. Uno. ¿Qué es? Tres vértices. Tres. Un vértice. Un vértice. Un vértice D, ¿cuántos vértices? La formulita vendría. Que para saber el número de diagonales, voy a colocar, ¿qué cosa? Este caso tiene seis lados la figura. Vendría a ser, ¿cómo se llama si tiene seis lados? Hexágonos. 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 Seis lados. Y seis lados. Hemos dicho que para saber el número de diagonales desde un vértice, nuestra formulita es N menos 3. ¿Quién es N? Número de lados. Números de lados. Muy bien. El número de lados. Jeremy, ¿cuántos serían las diagonales? Jeremy, ¿cuántos serían aquí las diagonales? ¿Ah? ¿Y las diagonales? 3, muy bien. Recuerda que aquí N va a ser el número de lados. Por lo tanto, aquí estaría N, ¿cierto? Entonces, N es igual a 6. Reemplazamos simplemente y coloco 6 menos 3. Y 6 menos 3 es 3. Así de sencillito. Ahora corroboro. Si yo marco desde D hasta E, sería un lado. Puedo hacer de D hasta F. Mira, tiene que pasar por la región interior. Ahí sería una diagonal. Luego, de D hasta A. Otra diagonal. Y por último, de D hasta B. Entonces, es cierto que tengo tres diagonales. Toma tu regla y traza las tres diagonales con un color que tengas. Con un color que tengas. Recuerda que geometría es regla. Es el uso de reglas. Si no hay regla, ahí vamos a tener problemita porque va a salir todo el chueco. Ya está. En la número 2, de color azul, ángeles. Entonces, ¿cuántos lados? Tiene seis lados. Entonces, sería un hexágono. Muy bien. Tiene seis lados, lo que sería un hexágono. Perfecto. Y ahí la regla es, D es igual a número de lados, menos tres. Ya. Y luego, los números de lados son seis. Y lo restaríamos menos tres y nos sale tres. Muy bien, les sale tres. Perfecto. ¿Desde dónde podré tasar? Si me dicen desde el vértice C. Desde el vértice C. Hasta la A, hasta la F y hasta la E. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la E, con la F y con la A. Excelente. Muy bien, Ángeles. Muy bien. Me da gusto así cuando se entiende la clase y todos participamos. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos tomando nota. Ya está, perfecto. Vayan avanzando a la número tres. En la número tres, pregunto, ¿los ángulos están adentro o afuera? Están afuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Zula de ángulos interiores. Muy bien, ahí escuché a Jeremy. Exteriores. En la número tres, lo que tengo que hacer es la suma de los ángulos exteriores es 360. La suma de los ángulos exteriores es 360. ¿Ya? Entonces, aquí, Astrid, ¿cómo plantearía? Jeremy, sería X más 70 más 120 más 100 es igual a 360. Muy bien, aquí. 360. Perfecto. Ahora. Jeremy, tendríamos que sumar 70 más 100 más 120. ¿Cuánto nos sale? Permiso, un ratito. Ya, no te preocupes. Tengo acá el tiempo para esperarte. 290. 290. Muy bien. Es igual a 360. ¿Luego qué hago? El 290 pasa al otro lado y se resta. Sería X es igual a 360 menos 290. Ya. Eso saldría. 70. 70. Muy bien. Eso saldría 70. Excelente, Astrid. Perfecto. Ángel, diga. Tengo una pregunta. Allí hay un cuadradito. Y si ese cuadradito significa 90, ¿lo tenemos que sumar con 91? Claro, en definitiva. Muy bien. Muy bien la observación. Cuadradito significa 90. ¿Ya? Entonces, aquí le colocan el 90 por si acaso se te olvida. ¿Ya? Por si acaso se te olvida. Ya sabes, cuadradito es 90. Listo. Estaba con Ángelé. ¿Dónde ahora vamos a encontrarla, Ángelé? Sí, me dice que estoy. Ya está. Muy bien. A ver, Ángelé. Dime la número 3, ¿qué hacemos? Sumamos X más 65 más 80 más 45 y más 90. Perfecto. Voy a ponerla hasta acá para que se pueda ver. Esto es igual a 360. Ya. Luego. Entonces, lo sumo 45 más 80 más 45 y más 90 que me saldría. Me saldría 280. A ver, muy bien, 280 igual a 360. ¿Qué pasa con ese 280? Pasa a restar con el 360. Pasa a restar y obtengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Ya me saldría... Ya me saldría... Me saldría... Me saldría 80 menos. 80. Uy, ¿qué pasó acá? Ay, otra vez. Ya se pasó un número tonto. Estaba bien hasta que se pasa un número. Sale 80, ¿no? Restando aquí sale 8. Muy bien. Muy bien, Ángelé. Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta. Ya, 8. ¿A todos les salió así? Sí, ¿ves? Sí, ¿ves? Sí, me salió a mí también. Perfecto. O sea, a todos les salió así. Entonces, continuamos. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Todo bien? Sí, mis... Ya está todo tranquilo, mis... Todo tranquilo. Muy bien. Vamos a continuar entonces en el ejercicio de la siguiente página. Vamos a borrar algunas cositas que están acá. Listo. En el ejercicio siguiente, ¿qué me pide? Me dice... Nombrar vértices. ¿Cuántos vértices falta nombrar en el... ¿Cuántos vértices? Vértices son las puntitas, las puntitas que se forman. Acá tengo una, dos, tres. Miren qué color le estoy poniendo. Los tres tienen nombre. ¿Cómo se llama cuando tienen nombre? Le pusieron una letrita. Aquí, a pesar que esté metidito hacia adentro, también es un vértice. Pero aquí no tiene nombre. Esta puntita, también. Y esta puntita, también. ¿Le podemos poner un nombre? Sí. Sí, ¿no? Mi. Si yo tengo A, B, C. ¿Qué le pondríamos? D. 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 F. 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 ¿No? F. 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 ¿Cuántos vértices le faltaba poner nombre? Tres. Tres. Tres vértices, ¿ya? Tres vértices. Entonces, ahí tenemos tres vértices. Aquí vas a señalar igual, con colores. ¿Ya? Utiliza tus colores. Así sea dos, tres colorcitos, utilízalos para que se vean bonitos. Tengo un micrófono abierto y se está escuchando que está prendido su WhatsApp web. Sugerencia. Cuando estamos trabajando, así quieras ver algún comunicado, elimina tu WhatsApp web porque te distrae. Ya no sé de quién está su microfonito abierto, que por ahí se escuche. Tling. Tling. ¿Ya? El número dos dice, grafica un decágono. ¿Decágono cuántos lados tiene? Diez. 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 Diez lados tiene un decágono. Entonces, vamos a realizar una figura de diez lados. Y un hectágono tiene siete. El hectágono salió antes del tiempo, así que no hay problema. Y el decágono lo tenemos aquí. ¿Ya? Mira, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tiene que tener diez lados. ¿Ya? ¿Cuál forma te salga? No importa porque no hay una medida exacta. Por lo tanto, solamente considera que te tiene que salir diez lados. Tienes que salir diez lados. ¿Ya? No olvides utilizar tu regla. ¿Ya? Ya, vamos graficando de la mejor manera. ¿Ya? En el hectágono, como tiene siete, ¿no? ¿Cuánto hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vamos a ir graficando. Vamos a ir graficando. Me hace un poco difícil graficar el decágono. Ah, pero eso es porque de repente lo quieren hacer exacto. Mire, yo les voy a enseñar un método rapidito que normalmente utilizo para... Ah, voy a colocar otro color porque está en blanco. Vamos a ver acá. Mira, puede ser así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. No necesariamente está igualito. Me piden diez lados. No necesariamente tiene que ser círculo así. No, no, porque no me dicen regular. Como no me dicen regular, no es necesario. Mis, yo, a mí me salió de repente otra forma. ¿Ya? De repente, uno, recuerda que solamente tiene que tener diez lados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Ya está? Lo que tienes que hacer es cuenta nada más. La forma que te salga es un polígono. Si te hubiese dicho polígono regular, ahí sí. Ahí sí tiene que salir exactito, exactito. En este caso yo he colocado figuras ya establecidas. Es por ello que salen de frente. Pero ustedes pueden ser la forma que desean, ¿no? Mis, yo puedo hacer así siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya está. No hay problema la forma que tenga tu polígono. ¿Ya? No hay problema. Sí, me salió igual. Ya no hay dos textos que me están mostrando su polígono. Muy bien. Mis, ¿lo puedo pintar? Píntalo. Sería más bonito. Ahí está. Por ahí tengo ángeles que me están mostrando su figura. Muy bien. Gabriel también lo he visto que me estaban mostrando su figura. Perfecto. No hay ningún problema. La forma que te salga. No te sientas mal. Porque son polígonos. Dibujo eso y voy avanzando las tres. Puedes ir avanzando. Sí, a ver. Puedes dibujar lo que tenga una figura con diez lados y una figura con siete lados. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, yo acá he inventado. He inventado ahorita. He inventado. En presencia de todos he inventado. No son inventos. Muy bien. Hasta aquí tenemos ya nuestra número dos, ¿no? Vamos a pasar a la número tres. Pero en la número tres ya nos queda menos de un minuto. Así que nos vamos a volver a conectar en un ratito. ¿Ya? Ustedes pueden ir avanzando. Nos encontramos en unos instantes. ¿Ya? Nos encontramos en unos instantes. ¿Ya?